Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está iğ esencia, tribunal, ára para lasitas You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of awe cainz, incomparable ¡Gracias! 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 Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo Yo levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie No hay nadie como tú Señor No hay nadie No hay nadie como tú 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 Señor A tu trono A tu trono Glorificate Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Muchos No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 ¡Glorificate! 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 Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey, rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder ¡Glorificate! ¡Glorificate! Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey, rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy, nuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Pehová te adoraremos por siempre Rejistad O mi poder! El tiempo y hacer Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Why nadie, nadie como tú Why nadie, nadie como tú Why nadie, nadie como tú No hay nadie, no hay nadie Nadie como tú Te saltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de leyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, nadie como tú ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Silagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbame con tu amor Tú eres real Milagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Yo siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria En su presencia En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Sanando mi ser Siento su gloria Sanando mi ser En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Sanando mi ser Sanando mi ser Sanando mi ser Te necesitamos, Señor Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile, Señor, aquí estoy Si derrama tu espíritu Si derrama tu gloria, Señor De tu poder Ganar tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Anhelos de ti Llena mi alma Llena mi alma Solía, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor. Derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor. ¡Dilo! Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor, tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Al mundo la verdad, yo quiero cantar, de tu amor al mundo yo gritar. Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor, tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Jesús es el Señor, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Jesús es el Señor, en el hay esperanza, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está, Su majestad Friando está, Tu amor por mí Por siempre estará, Cristo Jesús, me haces feliz Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo, me perdonó Soy feliz en Cristo, me perdonó Oh-oh-oh-oh-oh Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Cuántos dicen ¿Cuántos dicen a Él? Y los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su nombre llamada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de señores Él vendrá Su nombre llamada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá Nuestro Dios Cuántos pueden gritar ¡Haleluya! 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 Y de noche cantaremos Celebrando su poder ¡Haleluya! ¡Haleluya! Con una alegría de corazón ¡Haleluya! ¡Haleluya! Como el que va con la flauta Al monte del Señor Al monte del Señor Celebraremos Su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! Él es poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los mudos cantará Alguien puede gritar de jubilado ¡Gracias! 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 Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad Invencible 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 Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Todopoderoso Nueva York levanta su mejor grito de jubilado Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza Su resplandor Su resplandor brilla fuerte, su voz, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad Invencible Armando sus manos Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, de pronto vendrá ¡Levante su voz y déjalo fuerte! Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, de pronto vendrá Invencible ¡Arriba! Él ha resucitado Invencible Cordero involado Invencible Eres exaltado Eres Señor nuestro Dios Todopoderoso Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, pronto vendrá Mi Dios, vive, venció la muerte, vivo está Mi Rey, pronto vendrá Aleluya Aleluya Y Él nos bautizará Con su Espíritu Santo y fuego Alguien es libre Libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar De adorar al Rey De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltando ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!